¡Seguimos! ¡Estamos listos! ¡Seguimos! 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 Procedimiento me hizo padecer Dejando en mi pecho una herida cruel A la barata rendida por otra ilusión De celos y angustias mataste mi amor Dicen que los hombres no deben llorar Por una mujer que ha pagado mal Pero yo no pude con querer mi llanto Cerrando los ojos me puse a llorar Pero yo no pude con querer mi llanto Cerrando los ojos me puse a llorar Dicen que los hombres no deben llorar Por una mujer que ha pagado mal Pero yo no pude con querer mi llanto Cerrando los ojos me puse a llorar Para mi llorar Y caminando suavecito Y no pude con querer mi llanto Dicen que los hombres no deben llorar por una mujer, pero yo no pude, cerrando los ojos y dicen que los hombres no deben llorar por una mujer, pero yo no pude, cerrando los ojos y dicen que los hombres no deben llorar por una mujer, pero yo no pude, cerrando los ojos y dicen que los hombres no deben llorar por una mujer, Sin que los hombres no deben llorar por una mujer, y dicen que los hombres no deben llorar por una mujer, Solo, solo líquido ¡Hey, baby, mamá! ¡Yo no estoy así! ¡Suscríbete!